hola cómo están el día de hoy vamos a hacer una letra I en 3D para eso vamos a empezar bajando una linea larga de esta forma y justo al lado vamos a hacer otra de la misma manera estando acá vamos a abrir una linecita de esta forma lo mismo por este lado y lo mismo por este lado que nos queden más o menos del mismo tamaño ahora qué vamos a hacer una línea hacia abajo en las de abajo y una línea hacia arriba aquí en las de arriba entonces ahora unimos estas de esta forma ya tenemos lista nuestra I vamos a hacer entonces darle ese efecto de 3D para eso simplemente vamos a bajar una linecita por acá otra linecita por acá una por este lado otra por acá una por acá y otra por acá ahora simplemente bajamos uniendo bajamos uniendo esta la llevamos hasta acá y esta la llevamos hasta acá de esta forma acá también me faltó una perdón la llevamos hasta acá unimos estas y esta la llevamos hasta abajo de esta forma ya tenemos entonces nuestra I en 3D solo nos falta oscurecer las partes que hicimos al final entonces para eso simplemente hacemos unas linecitas así de esta forma vamos haciendo por acá también y estas por acá así nos falta solo este pedacito y listo hemos terminado nuestro dibujo de la letra I en 3D que nos hagan a hacer un poco más y listo 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 y listo